Música Oye, que entramos entonces a la vía, sigamos ahí En esa localidad muy especial de Don Marlino, cabajada, toda la familia Oye, para que nos vengan a acompañarnos en esa tarde súper especial Música Oye, que entramos entonces Música Y yo cambiando con la chica de la chica del compite Comite femenino, Santiago Apóstol Aldea Tres Cruces, Julgo, Vaga, Verapaz Y para Verónica López, para Ciudad Fabriz Andalena Reyes, para Grecia, para Jockery Para Gisela, eso, amigos chicas Música Y para el equipo Juan Francisco, el director de la Cruz Y andale preciosa Venga bailar conmigo Música 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 Venga bailar conmigo Música Música Y así se mueve mami Música Sí, que estrella Música Esa, eso, eso Música 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 Y andale perriosa Ven a bailar conmigo Móvite tu pesito Y andale gordita Ven a gozar conmigo Móvite tu chiquis trikis Y de nuevo chicas Mueve mami Mueve chiquis trikis Mueve mami Mueve mami Mueve chiquis trikis Mueve mami Mueve chiquis trikis Buenas tardes Para todos os presentes En esta oportunidad Y para todas las chicas hermosas Que es del convite femenino Santiago Apóstol Hoy haciendo su presentación La chica te mueve sexy, la chica te mueve rico, la chica te mueve suave, la chica te me sucede el ritmo, la chica te mueve sexy, la chica te mueve suave, la chica te mueve Tu me ritmo, tubo, tubo, yeah, tubo, tubo, uh, ah, tubo, tubo, yeah, yeah, chicas sexy mamá Y la chica su mueve, sí, y la chica su mueve, rico, la chica su mueve, suave, y la chica no su flor, rico La chica su mueve, sexy, la chica su mueve, rico, la chica su mueve, suave, y la chica su mueve, ritmo Vamos ahí para Don Balvinos, Campaján, besos Y la chica se mueve sexy, la chica se mueve rico La chica se mueve suave, la chica se mueve rico Y la chica se mueve sexy, la chica se mueve rico La chica se mueve suave, la chica se mueve rico E la chica me sube el ritmo Tumbo, tumbo, rea, rea, tumbo, tumbo, ja Tumbo, tumbo, rea, rea, chica sexy, mamá E la chica me sube el ritmo E la chica me sube el ritmo La chica se mueve sexy, la chica se mueve rico, la chica se mueve suave, la chica se sube ritmo Chico sexy Ok, 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 ok Hey para Verónica López, lo siento lo que estoy haciendo eh El que te viste es un animal y cuando vas caminando, bonito te va a moler, parece que vas bailando El ritmo de Terete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres decir el qué, si quieres decir el miartiste, bailamos todo El ritmo de Terete es un ritmo de Terete El que te viste es un animal y cuando vas caminando, bonito te va a moler, parece que vas bailando El ritmo de Terete es un ritmo sensacional, tienes que mover tu cuerpo de una manera sensual Si quieres decir el qué, si quieres divertir, bailamos todo El ritmo de Terete 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 Y sigue, sigue, es amor Ahí están las chicas Por acá dice Salud de las cometeras Es su primer aniversario Parte del propio Camajá Ahí están las chicas Vamos gozando, vamos gozando Arriba, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Y arriba la mano, arriba ¿Cómo se baila, cómo se baila? Y contaré las urnas de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Tu marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Tu amor a la bochona Nadie le puede igualar Tu amor a la bochona Nadie le puede igualar La Chona se mueve Y la gente le grita Y la mejor que la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al ritmo que toque Y le vuelve todo No me abre su trote Ritmo, mi sabor La gente la profesora Gutiérrez en vivo Bailando, 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 bailando Voy a ver la música Y contar relaciones de una famosa persona Todas las cosas Porque el apodo de Chona Todas las conocen Porque el apodo de Chona Su marido dice Y así que hace escoquilla Y arriba a los bailes Y se compra una botella Y arriba a los bailes Y se compra una botella Y arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la Quinta se grita Y la Chona se me corta la Chona Y la Chona se me corta la Chona Y la Chona se me corta la Chona Y la Chona se mueve Y la Chona se me corta la Chona 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 Nunca te crees un troque 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 Un troque Nunca te crees un troque 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 Y así se baila Un troque Un troque Un troque Un troque Un troque